Miro los días al pasar Siento el sol en mi vibrar Pensando solo en ti Es algo sin igual Olvidar el presente No pensar en mañana Solo en ti Como las hojas al caer Te siento en mi desvanecer Y me estremezco al mes Lo que has hecho de mi Como entraste en mis sueños Te adueñaste de Dios Sin creer Nada para mi tiene valor Solo pienso en tu calor Que feliz sería con tu amor Sintiéndote Todo lo que yo pude esperar No me basta parar Por caminos y sin comprensión Amando 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 Que feliz sería con tu amor Que feliz sería con tu amor Amando 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 Amando